Y vamos a conocer más detalles de lo que fue la inauguración de Tecnópolis, porque el periodista representando a Radiovisión, Fabián Benítez, estuvo allí. Fabián, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Mariana? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo fue la inauguración oficial? ¿Quiénes participaron? Bueno, esto se realizó el sábado al mediodía, con la presencia del gobernador, el ministro de medios, Hernán Lombardi, también estuvo el ministro de ciencia y tecnología, y todos ellos fueron parte justamente también de miembros de la comitiva provincial, participaron de esta inauguración oficial para que ya la familia pueda disfrutar de Tecnópolis, esto en Villa Martelli, partido de Vicente López, en la provincia de Buenos Aires. Uno puede apreciar ahora imágenes de lo que es en este momento uno de los stands, donde uno podía justamente visualizar cómo se trabaja la ciencia, la tecnología, los distintos ministerios en los distintos ambientes de la naturaleza, tierra, aire y agua. Pero hacían mucho hincapié en el agua, especialmente en nuestros mares, en nuestros océanos, justamente una forma de cómo trabajaban y también acercaban, usando la tecnología, al ser humano. Vos te ubicabas frente a una pantalla y es como si estuvieras volando justamente uno de los paisajes naturales de nuestro país. Y esto te acerca, te ayuda como a también tomar conciencia de la importancia de cuidar nuestra naturaleza. Pero eso es una parte. Pero lo importante también es la presencia de Jujuy en Tecnópolis. Ahora, ¿nuestro stand qué representa? ¿Qué hay ahí? Nuestro stand tiene que ver con la presentación del gobierno provincial con el proyecto, el programa de energías renovables. ¿Esto qué significa? La explotación de litio, la futura fabricación de baterías de litios y también lo que es la energía eólica, que se va a empezar justamente también a trabajar. Y ellos presentaban también los paneles solares. Esto conllevaba también el trabajo de los carroceros. El año pasado, Jujuy estuvo presente con las carrozas que habían desfilado en la fiesta nacional de los estudiantes. Este año fue diferente. Cuatro delegaciones escolares de establecimientos educativos trabajaron en un prototipo. Ese prototipo era una carroza que reflejaba la cultura de la Pachamama, mostrando a todo el país lo que es nuestra esencia, nuestra raíz. Y a través de eso se presentaba justamente en este prototipo de carroza. Uno de los carroceros nos decía que ya estuvo el año pasado, José Alanoca nos comentaba que esta experiencia fue una riqueza fundamental para su vida. ¿Por qué? Porque el año pasado trabajaron de una manera y este año se tuvieron que regir por las normas que están vigentes a nivel país, a nivel internacional, y de esa manera trabajaron en esta carroza. Construirla prácticamente. Construirla, aplicar la nueva tecnología. ¿Con movimientos? Con movimientos y aplicando también la creatividad, que conocemos cada uno de los jujeños en cuanto a la construcción de las carrozas. Es por eso que me parece que esto es importante en poder reflejar al país, más allá que muchos argentinos conocen nuestra fiesta nacional de los estudiantes, pero esto es acercar un poco más. También en el stand uno puede apreciar lo que es la tradición de nuestro carnaval. Está presente también, está también presente la tecnología a través de una aplicación que te permite que cada visitante del stand pueda conocer las regiones. Entonces, todo esto se expresa y hay una explicación, hay guías jóvenes que te explican cómo es el trabajo que están desarrollando, se está desarrollando en Jujuy en cuanto a las energías renovables. Esto para que el país conozca, porque justamente el stand de Jujuy tiene que ver con esto, la presentación de las energías renovables y es por eso que Jujuy tiene ese lugar en Tecnópolis. ¿Qué chicos participaron en esta ocasión de la construcción de la carroza? Esta vez le tocó a la ENET número 1, Escolástico Cegada, al ENET número 1 General Sabio de la ciudad de Palpalá. También estuvo presente José Hernández, del colegio José Hernández, y el colegio modelo de la ciudad de Palpalá. Ellos en este momento están viajando... Eso te iba a decir, para darle tranquilidad a los padres. Claro, están retornando a la provincia, así que suma tranquilidad a los padres porque están muy bien, han disfrutado de estos días, han trabajado estos días también para representar muy bien a la provincia. Entonces, y nuestra carroza y todo el stand va a estar vigente en la muestra de Tecnópolis hasta el mes de octubre. O sea que en estas vacaciones tranquilamente la gente que vaya puede disfrutar, la familia, digamos, no se van a aburrir los chicos, los chiquitos tienen actividad. Eso es importante, la familia que tenga la posibilidad de viajar a Buenos Aires puede disfrutar de estos espacios. ¿Por qué? Porque hay mucha interactividad, que esto posibilita que a través de la tecnología uno pueda conocer, como te decía, distintos ambientes de nuestro país, hay juegos para los niños. Por ejemplo, había un caso, un formato de que los niños dibujaban en un papel, luego esto lo veían en una pantalla con el nombre que ellos habían escrito. Y es como si fuese un acuario en ese lugar y estaba el nombre del pez y que estaba pasando por ese sitio. Entonces, los niños estaban felices, los más pequeños, imaginate cómo se ponen en ese momento felices. Como si fuera real, como si fuera un acuario y que pasa el pez que dibujó. Exactamente. Entonces, y ellos estaban maravillados de todos estos juegos. También había un espacio para bailar, para los más pequeños. Todo esto para los más pequeños. Hay un espacio de lectura, también para que los escritores puedan contar cuentos. Hay una feria de libros. ¿Es gratuito? Todo es gratuito. Está habilitado a partir del mediodía, de las 12 hasta las 20 horas, todos los días. Hay presentaciones especiales todos los días, hay artistas que van a presentar su repertorio. Es decir, cada día hay algo especial y tenés lo que es ya fijo, establecido por la organización. Además, es importante que apenas ingresas, te entregan una gacetilla donde te brindan la información de lo que está previsto para esos días. Entonces, eso es importante y tenés una guía de cada lugar, de todo lo que tenés, un espacio cubierto y algo también al aire libre. Se puede recorrer en un día a Tecnópolis. Y depende, a ver, si vas temprano yo creo que sí. Yo creo que sí, porque seguramente vas a elegir lo que vos querés, lo que más te atrapa, lo que más te interesa y eso es lo que vas a buscar. Después complementás con lo otro que viene, accesorio. Pero bueno, depende del interés de cada uno, pero creo que es posible visitar en un día. Bueno, Fabián, gracias y hermosa fue la experiencia, sin lugar a dudas. Seguro, hemos compartido con unos colegas periodistas de otros medios, a partir de las que hemos viajado junto con la Secretaria de Comunicación y Gobierno Abierto. Así que muy bien el viaje, todo, así que es un agradecimiento también para ellos que de esta manera podemos mostrar cómo Jujuy está presente a nivel país y de esta manera también se pueden atraer turistas. Porque es no solo presentar la energía renovable, sino también nuestra riqueza humana y cultural. Exactamente, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Mariana.